Hola chicos, yo soy Silvia y esto es SS Conexión Bueno, hoy estamos aquí, estoy gritando un montón, perdón chicos Hoy estamos aquí porque han salido las elecciones, los resultados de las elecciones de Castilla y León Y la verdad que, bueno, pues yo me esperaba más o menos lo que ha salido La verdad que ha salido PSOE muy votado, no me esperaba tanta apoya al PSOE La verdad con las últimas que nos tenían preparadas y que no paran de sorprendernos y de salir escándalos, etc Pero... Tenemos aquí los resultados, si los queréis ver, ahora los comentaremos Lo que vamos a venir comentando es que son unas elecciones, si veis las últimas fueron en 2019 Y estas son en 2022 porque solo han pasado 3 años, Simón Sí, porque el PP se ve que es el que está detrás de esta convocatoria de las elecciones Muchos dicen que en clave nacional querían demostrar como el PP subía y el PSOE bajaba Y como era la alternativa de gobierno Y se ve que todo forma parte, dicen las malas lenguas, de una campaña de marketing con intereses partidistas Donde se está sobreponiendo el interés del partido al interés de los ciudadanos Pero bueno... Si eso es verdad o no, no podemos confirmarlo, no hay pruebas para ello Pero si que vemos que no hay un cambio importante, ni en el PP ni en el PSOE Bueno, un poquito si, cosas que detallar Y es que la verdad que esto ha sido un hórdago, una puesta en la mesa Que ha tenido la brillante idea Pablo Casado con el representante de la Comunidad Autónoma de Castilla Para poder impulsar un poco el concienciamiento global Porque ellos pensaban, como Ayuso ganó en Madrid, aplastantemente y tal Querían ver un poco si la fuerza que tenía el PP, como era en Madrid, era suya o era solo de Ayuso Y yo lo siento mucho, pero es que Ayuso es mucho Ayuso Fuera del PP es una persona que sí se preocupa mucho por su comunidad Y la gente la quiere y la aprecia mucho por estas cosinas Entonces, cuando Pablo Casado ha hecho este hórdago Yo no tengo claro que le haya salido todo bien Ahora bien, sí que es verdad que pasando de un bando Pensando que hay 81 procuradores en total, que es esto como los escaños Y que con 41 ya se tiene mayoría absoluta Vemos que PSOE en 2019 salió con 35 procuradores Muy cerca a 6 tan solo de la mayoría Correcto Pero sin conseguir la mayoría Pero sin conseguir la mayoría Así que con Ciudadanos y con Podemos, etc. Pudieron haber hecho coalición Hicieron, hicieron Hicieron Pero ahora, tras este hórdago de Pablo Casado Vemos como PP pasa de 30 Porque ya sabéis que aquí por en medio ha habido toda la movida de Ciudadanos, ¿vale, chicos? Que se han pasado por el lado, que se han pasado por el otro Y tal y cual, ¿vale? Entonces, Ciudadanos vemos que ha sido fuertemente castigado Porque lo han hecho muy mal Y la gente ha perdido la confianza Hemos pasado de 12 procuradores a un procurador tan solo Y por el contrario, Vox incrementa desde un procurador hasta 13 procuradores O sea, le quita el puesto a Ciudadanos Le quita el puesto a Ciudadanos Literalmente Como tercera fuerza más votada Eso es Vemos que Podemos también pierde un escaño, ¿vale? UPL también pierde otro No, sube, UPL sube Dos escaños, eso es Y que al final lo que podemos contemplar Es que antes en Castilla y León Mandaba lo que viene siendo la izquierda Y ahora en 2022 Por lo que parece, si todo va como corresponde Parece que va a estar mandando la derecha Porque el único pacto posible que vemos aquí Es PP y Vox No va a liarse el PP con el PSOE Suponemos A estas alturas y en el modo en el que lo han hecho Que ha sido para quitarle al PSOE la silla Entonces, sí que vemos que aquí Podemos y Ciudadanos No tienen nada que decir Por más que se junten todos estos con PP Ahí, sí, con PSOE, perdón No llegan a los 41 mínimos que tienen que llegar Por lo contrario, si PP se junta con Vox Que es lo que más campanas suenan Como vemos aquí Que ya Vox está lanzando exigencias Para formar gobierno en Castilla y León Ha empezado a decir que ellos no van a ser la muleta de nadie Y sobre todo Que piden la derogación de dos políticas de izquierdas Que no quieren nada que ver con las dos políticas de izquierdas Es decir, que no haya una coalición con esas exactamente Si no ellos no quieren formar parte ¿Cómo califica la ley de violencia de género o el decreto de memoria histórica? Que estas cosas sabéis Si yo no lo entiendo porque esto yo creo que es una ley nacional Entonces, no sé cómo lo van a cambiar en una comunidad autónoma Creo que lo que quieren venir denotando Es que las políticas de izquierdas Como, por ejemplo, la de violencia de género Y el decreto de memoria histórica No les gustan Y son estas las de izquierdas Las que lo han votado y lo han propuesto Y han conseguido que se cumplan Debe ser a modo de ejemplo Entonces, lo que Correcto Lo que yo leo entre líneas Es que están diciendo Señores, si ustedes quieren que yo piense igual en España Vótenme ¿Vale? Están preparando mucho Veo que se está preparando mucho La derecha en general Para No sé Así hacer unas elecciones anticipadas Pero vamos Para las próximas Para intentar ganar el poder Y hemos hecho una encuesta en nuestra comunidad Para en plan A ver qué pasaría Si hoy se hicieran elecciones Ya sabéis que las elecciones son cada cuatro años Si todo va normal Ayer vimos el vídeo De Frank Cuesta Que ha tenido una serie de agresiones Dice Por haber dicho No, no Agresiones físicas Y sin comillas que ha denunciado Y todo Pobre chico Y a su familia ¿Dijo que físicas? No, que todo eran amenazas Que tuvo una física que hizo el vídeo Claro Una agresión física Entonces hicimos una encuesta chicos En nuestra comunidad Que llevamos 611 votos Que son bastantes Sí, nunca tenemos tantos votos Y hemos visto que la opción más votada es no voto Con el 43% Como nosotros Que no votamos Por favor Que siempre decimos que no votamos No votamos Luego Vox 34% Muchísimo porcentaje Que ayer Silvia dijo Que estaba pensando Que quizás Si votase Si votase Pero seguramente Hoy hubiera elecciones Igual me levantaba el domingo Seguramente no votará Pero quizás votaría Vox Luego Pepe Ciudadanos Derecha Lo he puesto en la parte derecha Porque si tú eres un Y PSOE Podemos Ciudadanos Y la izquierda 16% Correcto ¿Por qué pongo a Ciudadanos en las dos? Porque a veces Ciudadanos Hace estas cosas Entonces si tú eres un De Ciudadanos Que quiere votar Que apoya La parte de Ciudadanos Izquierda Pues ahí te he puesto Y por lo contrario Si lo que está decretado Así como encomillado Es cuando se junta con Pepe Y estas cosas Pues ahí está Y vemos que Pepe Ciudadanos Y esta purria Ha quedado Muy diluida Ya Ha quedado Como sin credibilidad Yo de verdad El tema de Pablo Casado Yo no lo veo un líder No es una persona Que levante masas No es una persona Que el pueblo quiera Ni estime por nada Entonces de verdad Si que es verdad Que Ayuso Lo está haciendo muy bien En Madrid Pero si el Pepe quisiera Ganar las elecciones Tendría que quitar a Pablo Y poner un Ayuso Por ejemplo Lo siento muchísimo Yo no soy del Pepe Ni mucho menos Y Pablo es un señor Muy correcto Pero como líder Le falta Le falta Le falta muchísimo Además Lo podemos ver En el parlamento Y lo podemos ver Cuando se les toca hablar Y defender lo suyo Como Ayuso Si siempre Queda pues Como una señora Como defiende sus ideas Como lo tiene muy claro Además tiene muchos datos Informa muchísimo Y como Pablo Pues queda como Más en segundo plano Es como La época esta Que vivimos Cuando Esperanza Aguirre Y todo Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero vamos Que si hubiera En las elecciones Hoy A quien votabais Yo ya sé Que el tema De las votaciones Es algo anónimo No tenéis por qué Ponerlo en comentarios Pero si queréis Os dejaré linkado En el comentario fijado La encuesta de YouTube Para darle un poco De asunto Y si eres extranjero También vota Porque te gustaría Que reinaran España O sea que gobernaran España Perdón Y Vamos a ver Porque yo estoy viendo Aquí una preparación Ahí un poco indecente Sobre el tema De prepararle la cama A alguien Yo creo que van a salir Noticias muy malas Y van a intentar Pues como esto Que pasó con el PP Que salieron un montón De escándalos Que al final Estaban todos imputados No Rajoy Pero al final Tumbaron a Rajoy Y hicieron esto De todos los partidos O pusieron de acuerdo Para quitarlo del gobierno Y adelantar elecciones ¿Os acordáis de todo esto? Pues podría pasar Que ahora pasara lo mismo Que se juntaran Una parte de los políticos Y pidieran Hacer elecciones anticipadas Por X motivo Si se van desvelando Más escándalos A mi no me harían falta Más escándalos Yo lo haría ya Pero bueno Si hay más escándalos Podemos vernos En esa tesitula Entonces Si no queréis decir En comentarios A quien votaríais Y a quien no votaríais Y a quien tal Porfa Votad en la encuesta Dan la encuesta Y al final Pues es anónimo todo Y así tenemos Un poquito de calibre Vamos a ver Que suenan muchas campanas De Vox La gente está muy quemada Y cuanto más tiempo pasa Más quemada está Así que Mucho ojito Esa gente de izquierdas Por favor Si sois de izquierdas Y perseguís ese ideal O lo apoyáis Ponedle cabeza Si es que Yo muchas veces La derecha hace cosas Que odio Y lo digo Lo critico Porque así Se diferencia A mi persona De esa actitud Entonces no pasa nada Los políticos son humanos Y se equivocan Y si tú crees Que eres de izquierdas Pero ahora mismo No se está haciendo bien También puedes decirlo No pasa nada Un besito chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Muchos comentarios Y muchos likes ¡Gracias!